La líder de la cartera de planeación del Coral Palaz, Angélica Hernández Vázquez, indicó que estos encuentros con expertos de Coralina permitirán tener trazado el capítulo ambiental en el POT, ya que este tema está fundamentalmente estipulado por ley, para luego poner el documento completo a concertación y finalmente recibir el aval y aprobado en la Asamblea Departamental. En esta reunión se definieron los temas que serán evaluados, analizados e incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, entre ellos, las zonas donde definitivamente no se debe invertir con infraestructura, por ser zonas de conservación y protección ambiental. Esta es la primera de muchas reuniones que tendremos con la corporación para hacer la revisión de todo el tema de determinantes ambientales y de todo el tema ambiental que es muy importante para nosotros en el Plan de Ordenamiento Territorial. La idea es que vayamos revisando a la par de la construcción del documento con la corporación, para que cuando lleguen a manos de ellos e inicie formalmente la revisión y aprobación por parte de la gente, ya ellos tengan un documento, digamos, trabajado y revisado por ellos. Coralina hizo entrega de las determinantes ambientales del año anterior y se siguen trabajando sobre estos y otros aspectos estratégicos que eventualmente se deban incluir en ellas. Asimismo, la gobernación está socializando con la comunidad el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para que se empoderen del ordenamiento territorial de las islas y a futuro gestar políticas de protección y desarrollo del territorio.